Es probable que los aliados del presidente reciban una paliza en elecciones. The Economist ha remitido contra Petro en su editorial. El diario inglés cuestionó la manera en la que el presidente Petro ha asumido el gobierno, sus relaciones internacionales y los escándalos de sus cercanos que han deteriorado su mandato. El prestigioso medio inglés The Economist dedicó su editorial desde el 26 de octubre a cuestionar la forma en la que el presidente Gustavo Petro ha tomado sus decisiones desde que asumió la dirección del gobierno. El medio lo calificó de impuntual e impopular. Petro es profundamente impopular. Su índice de aprobación se ha desplomado de cerca del 60% en agosto de 2022, a la mitad en octubre de este año. Esto no es raro para los presidentes colombianos que entienden a obtener menos del 50% de las encuestas durante la mayor parte de sus mandatos. Lo que hay que notar es lo rápido y pronunciada que fue esta caída, dice Andrés Mejía Bernaud, consultor político, dice la editorial del medio de comunicación. El diario inglés también cobró el hecho de que el mandatario colombiano sea impuntual. De hecho recordó que en las pasadas elecciones presidenciales Petro llegó tarde a su propia votación porque había olvidado su documento de identidad. El presidente tuvo un buen comienzo formando un gobierno de coalición moderado lleno de ministros experimentados. Superaron una reforma fiscal en tiempo récord. Negociaron con los ganaderos para redistribuir tierras entre los pobres de las zonas rurales y crearon un plan de paz para poner fin al conflicto interno que ha atormentado al país durante décadas. Los aliados, aunque desconfiados de sus proyectos de ley más radicales, acordaron respaldar versiones más moderadas, detalló la editorial. El diario recordó el momento en el que el presidente disolvió su coalición ministerial, cuando algunos de sus funcionarios se opusieron al planteamiento de su reforma a la salud. Luego se volvió dogmático y llenó el nuevo gabinete de izquierdistas. Ha intentado gobernar mediante decreto de emergencia, pero el Tribunal Constitucional puede revocar sus actos, señaló The Economist. Las consecuencias, dijo The Economist, son los retrasos en la agenda legislativa y el atasco y sus reformas en el Congreso. Ha empezado a organizar manifestaciones masivas en las que denuncia lo que llama el golpe volando en su contra. El diario continúa diciendo que los escándalos de Laura Sarabia, Armando Benetti y Nicolás Petro terminaron por minar la confianza que el pueblo tenía depositada en el presidente. La mirada a la política internacional del gobierno Petro también es un aspecto que debe mejorar el presidente, según la editorial del medio en mención. El enfoque y un conexo de Petro hacia la política exterior no ayuda. Tomemos como ejemplo a China. El país podría ampliar los puertos de Colombia, construir carreteras por el interior y proporcionar inversiones para energías renovables. En cambio, antes de reunirse con Xi Jinping, el líder de China Petro indicó que su prioridad era hablar sobre el metro de Bogotá, añadió el artículo. La confrontación diplomática que desató con el pueblo de Israel es otro de los costos políticos que el diario inglés le cobra al presidente Gustavo Petro. Aseguraron que el remedio de las relaciones ocurrió porque funcionarios de Estados Unidos presionaron la reunión entre el mandatario y el embajador israelita. Es probable que el 29 de octubre los aliados del presidente se enfrenten a una paliza en las elecciones locales. Se prevé que los candidatos de su partido perderán en las grandes ciudades, incluida Bogotá. Esto será una humillación para Petro, quien fue alcalde en la capital de 2012 a 2015. Algunos temen que una derrota aplastante se provocaría que el presidente arremetiera, puntualizó The Economist.